A favor o en contra, la pelea sí es que algún día se da en un ring entre Adame y el cazafantasma, dicen ellos que sigue en pie, pero ¿qué opina la ex esposa de Adame y los hijos del actor de este escandalazo? Le han de hacer así. La ex esposa e hijo de Alfredo Adame de esta manera reprobaron el hecho de que el actor haya retado una contienda al cazafantasmas Carlos Trejo. Qué mal, qué triste que llega a los golpes, yo digo que no vale la pena, pero es su decisión, él es un hombre adulto y él puede tomar la decisión que más le convenga a él. Pues no tenía idea de esto, estoy muy sorprendida, pero bueno, como dice Diego, ya es un hombre grande, yo soy enemiga de llegar a los golpes. En otro tema, Diego, el primogénito del también conductor, habló de la disposición que tiene por fumar la pipa de la paz con su padre tras un largo distanciamiento debido a una fuerte discusión que tuvieron. Yo tuve el acercamiento con él, yo fui claro con él, le dije lo que no me parecía, lo que no, pues que me parecía, yo no consideraba que las cosas que estaba haciendo estaban correctas y yo fui el que decidió separarse de él por esa razón. Si él quiere retomar la relación, yo se lo dije en ese día, estoy abierto a la situación, yo no tengo problemas, yo no estoy enojado, ni estoy peleado, ni le guardo rencor, ni nada, yo al contrario, le agradezco mucho todas las herramientas que me dio. En cuanto a las declaraciones del actor, quien indicó que espera sea él quien dé el primer paso para restablecer la relación padre-hijo, esto nos dijo. No, yo no tengo nada de qué disculparme, yo fui honesto con él, yo fui claro, yo nunca le fallé, yo complico mi parte con mi hijo y pues yo la verdad estoy muy tranquilo con mi vida. No por ser familia significa que deba de existir una relación, a veces es más sano y es más pacífico poner un límite, tener una separación por el bien de ambos, porque eso no iba a acabar bien. Y hablando de separaciones, Maripaz Banquel nos puso al tanto del proceso legal en contra de su exesposo, tras negarse a pagarle la pensión indicada tras su divorcio. Pues seguimos, siguen los abogados en eso, seguimos esperando, yo tengo mucha confianza en que las leyes se cumplan, y mira, yo sigo mi vida. Soy Olga Chavarri y continúa en Sale el Sol. Pues sí, Maripaz, todos seguimos nuestra vida. Claro, y bueno... Tú la tuya, mi mamá la suya, todo mundo, pero está bueno el chisme, ¿no? Lo importante es que en el momento todo duele, pero todo pasa. Entonces puedes seguir adelante y puedes seguir con tu vida, aunque en el momento las circunstancias puedan ser muy dolorosas. Oye, parafraseando a Machado, ¿verdad? No. Pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Exacto, esa es la vida. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.